Hey, aquí comenzamos un nuevo tutorial y comenzamos pasando la número 5 por la cabeza y vamos a ir en contra del crecimiento del cabello lo primero que vamos a hacer es pasarla a cero todo alrededor de la cabeza con mucho cuidado limpiamos toda el área ahora lo siguiente que vamos a hacer es pasarla a tres cero es una medida que está entre la media y la cero ahora tomamos la número 1 y hacemos lo mismo subiendo aproximadamente de media pulgada a una pulgada ahora tomamos la número 2 y hacemos exactamente lo mismo otra vez subiendo aproximadamente una pulgada es como si estuviésemos haciendo una escalera con diferentes escalones y luego al final lo que vas a hacer es que vas a conectar todos los escalones vas a borrar cada una de las líneas y transicionarlas de manera que se vea un desvanecido perfecto ahora estoy pasando la 3 y 3 cuarto y ahora la 3 y medio estoy tratando de conectar la parte de arriba con la parte de los lados y ahora tú verás que vamos a empezar a desvanecer y a borrar las líneas desde la línea de arriba hasta la línea de abajo ahora volvemos a la número 2 y seguimos borrando esa área oscura y y y y y y y Con mucha paciencia proseguimos y ahora pasamos la 1.5 y seguimos desvaneciendo esa línea. Usando la esquina de la cuchilla en ocasiones para detallar ciertas áreas pequeñas, ciertas áreas oscuras. Es como si estuviésemos haciendo un dibujo con mucha ligereza. Se ve un poquito raro el corte en este momento, pero con el tiempo y con la paciencia ustedes van a ver que va a ir cambiando. Ahora estoy pasando la 1A, que es una medida que está entre la 1.5 y la 1. Y a manera de detalle, estoy pasando con la esquina de la cuchilla en ocasiones y en otras ocasiones la paso de manera plana. Limpio bien el área y ahora vuelvo a la número 1, para terminar de borrar lo que la 1A no pudo borrar. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver como yo uso la esquinita ahora, estoy 100% detallando. Ahora tengo la 0, terminando de borrar la última línea o la primera línea que hicimos al principio. Con mucho cuidado para que no se me haga otra línea más arriba. Ahora marcamos con ligereza el cerquillo y seguimos limpiando esa parte de abajo. para que se note bien el contraste en el corte. Ahora con esta máquina que es una de mis preferidas, la JRL, voy a terminar algunos detalles usando mucho la esquina de la cuchilla y jugando un poco con la palanca. wieder. Ensuite, ya vemos. Ahora con la afeitadora, vamos a limpiar un poco más. Continuamos con algunos detalles. Y continuamos con el próximo lado. En esta ocasión estoy usando la 1.5 a nivel de detalles. Cuando digo a nivel de detalles, es que estoy saltando de un lugar a otro con la esquina de la cuchilla en muchas ocasiones. Solo para tocar las áreas que yo creo que se necesitan mejorar. Ahora estoy pasando la 1a. Recuerden que la 1a está entre la 1.5 y la 1. Poco a poco voy borrando desde arriba hacia abajo. Y a veces desde abajo hacia arriba también. Depende de lo que yo vea en ese momento. Continuamos con la 1. En esta ocasión yo tuve que tener extra precaución porque el cliente que ustedes ven aquí se estaba durmiendo en algunas ocasiones. No hablen muy alto para que no lo despierten. Ahora estamos pasando la 1a. Ahora estamos pasando la 1a. Continuamos en la parte de atrás. Esta parte de la parte de atrás de la cabeza de este cliente, como que le falta un poco de pelo. Eso es un poquito más. Toma un poquito más de detalles y de precaución. Ahora estamos borrando la última línea con la 5.0 o con la 0. Y vuelve a cabecear al hombre. Pero ya yo estoy acostumbrado, señores. Ya yo tengo muchos años recortándolo. Limpiamos la parte de abajo, como lo hicimos al principio. Limpiando bien para cuando pasemos la afeitadora se nos haga más fácil el afeitado con la máquina. Aquí marcamos el cerquillo, igualito que el otro lado. Y seguimos detallando con mi máquina preferida en el momento. Ahora voy a aplicar mousse en la parte de la pollina. Para secarlo con el secador. Para que el pelo quede más derecho hacia abajo. Y se me haga más fácil hacerle el cerquillo en la frente. Ya que su pelo es bien fino y tiende también a irse para los lados o a enrolarse para atrás. El mousse y el caliente hace que se quede el pelo hacia abajo. Y el cerquillo queda derechito. Aquí vi una rayita oscura. Entonces la estoy borrando con la tijera y el peine. Una técnica muy fácil. Pero muy útil. Ahora vamos a pasar la 1,5 en la barba. Y vamos a proseguir a hacerle la barba. Hacemos un pequeño desvanecido ahí entre la barba y el corte. Para que se vea una transición bacana. Hacemos un pequeño desvanecido. Con mucho cuidado. Para que no se grite el cliente. Se va a dormir, se va a dormir. Ten cuidado. Ya se durmió el hombre. Ay Dios mío. No, ya se despertó. Disculpen. Ahora aplicamos espuma caliente en la barba para afeitar. No para afeitar, para marcarle su barba. Porque si lo afeitamos, le quitaríamos la barba completa, ¿verdad? Una rayita simple. Hacemos su curvita ahí dentro del área donde se hacen los candados. Y exactamente hacemos lo mismo del otro lado. Bien simple y rápido. Y ya, aquí terminamos. Aquí está la obra final. Espero que te guste. Dale a la campanita, dale like, compártelo. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos la próxima, señores. Se les quiere mucho.